Supongamos que tenemos una reacción elemental con un reactivo A que se transforma en los productos, y podemos clasificar esta reacción de acuerdo a su molecularidad, es decir, el número de moléculas que participan en la reacción. En este caso tenemos una molécula de A que se transforma en los productos, así que esta es una reacción unimolecular, solo tenemos una molécula. Unimolecular. Ahora escribamos la ley de velocidad. Sabemos por los videos anteriores que la velocidad de reacción es igual a la constante K por la concentración de los reactivos, que en este caso es A. Ahora, para este caso podemos tomar el coeficiente de nuestra ecuación balanceada y convertirlo en nuestro exponente, 1. Esto solo lo podemos hacer para reacciones de un solo paso, no podemos hacerlo para una reacción general, como veremos en el siguiente video. Entonces, la velocidad de la reacción es igual a la constante de velocidad K por la concentración de A a la primera potencia. Esta reacción unimolecular es de primer orden. Ahora veamos la siguiente reacción, una molécula de A más una molécula de B forma nuestros productos. Aquí tenemos dos moléculas que participan en la reacción, así que es una reacción bimolecular. Bimolecular. Entonces, podemos pensar en estas moléculas colisionando. La molécula A colisiona con la molécula B para formar los productos, y la ley de velocidad dependerá de la concentración de A y B. Si aumentamos la concentración de A y B, aumentamos la frecuencia de las colisiones, y por lo tanto aumenta la velocidad de reacción. Entonces, la velocidad de reacción es igual a la constante K por la concentración de A, y como es una reacción elemental de un solo paso, podemos tomar el coeficiente y ponerlo como exponente. Entonces, por la concentración de A a la primera potencia, por la concentración de B, y nuevamente, podemos tomar el coeficiente, que es 1, y ponerlo como exponente. Esta es la ley de velocidad para una reacción bimolecular. Ahora echemos un vistazo a otra reacción bimolecular. Esta vez tenemos dos moléculas de A que reaccionan para obtener nuestros productos, así que podemos decir que A más A nos da productos, o que 2A nos da nuestros productos. Puede ser cualquiera de las dos. Si nos quedamos con la primera versión, tenemos un coeficiente aquí y 1 acá. Así que al escribir la ley de velocidad, la velocidad es igual a la constante de velocidad K por la concentración de A, que tiene un coeficiente de 1, así que está elevada a la primera potencia, por la concentración de la otra A, que también tiene un coeficiente de 1, y lo ponemos como exponente. Si factorizamos, la velocidad es igual a la constante K por la concentración de A al cuadrado. Y si escribimos la ley de velocidad con la segunda opción, el coeficiente 2 se convierte en este exponente. Este es otro ejemplo de una reacción bimolecular. Finalmente, veamos una reacción en donde participan tres moléculas, una de A más una de B más una de C, nos da nuestros productos. Entonces, como participan tres moléculas, esta es una reacción trimolecular, trimolecular. Y esto puede ocurrir en un solo paso, es decir, que si tenemos A, B y C, todos tienen que colisionar al mismo tiempo, aunque no es muy común que eso pase. Por eso las reacciones trimoleculares son muy raras, pero podemos escribir la ley de velocidad. La velocidad es igual a la constante de velocidad K por la concentración de A, que tiene un coeficiente de 1, así que está elevada a la primera potencia. Por la concentración de B, que también está elevada a la primera potencia. Por la concentración de C, también elevada a la primera potencia. Entonces, para la ley de velocidad de estas reacciones elementales, podemos tomar el coeficiente y convertirlo en el exponente. En el siguiente video, veremos que no podemos hacer eso con una reacción de varios pasos, y que la velocidad de reacción sólo se puede obtener experimentalmente.